Tijuana, yo sé que lo estaban esperando, este es el remix, Colombia, Chile, este es el Yelico, y el Dabu Dabu, al Geni, Kenny, el de Tripador, a lo bien. Y a mí me gusta esa chama, con ese corte mexicana, parece pero es venezolana, la guapuna baila lambada, toda la noche a quemar, después hacemos enchiladas, dale, báileme un poco de tango, tú sabes con quién ando, si no me sale le metemos al mambo, al estilo de chilango, no me tiré un trambo, bailando mami, nunca me lo sabe. No nos vamos vagabundo, me pego como un pulpo, te abrazo lentamente y lentamente me introduzco, a mí yo sí sé lo que tú quieres, navegar por la isla de los moteles. Yo no estoy de bicicleta, pero esta no vengo en camellas, repartiendo muertadillas pa' Kikeya, Colombia y Venezuela. Pa' que gasten to' la suela, al estilo el capú, desde Cali hasta Guanajuato, repartiendo le rica en aparato. Oye mamacita, aquí llegó tu guacho, Yelico, tu buritito macho. Y en la princesa de Tijuana, la más linda de La Habana, todo el mundo la conoce por la fama de villana, la más bella de Kikeya, la doncella de Santiago, dime que tú bebes, que ese trago yo lo pago. Mi bandolera, yo sé que tú andas soltera, yo soy el doble desde el otro lado de la frontera, buscando una extranjera para hacer una loquera. Se activa a ti, deja la mamadera, y llegó tu chorro de puertorro, puestándote los perros, la cintura yo le agarro, boquejarro me le aferro. Como dicen en mi tierra el perro le tiro con to' pa' que se la coma, otro peso me la como yo. Dale chama, ponme, denunrate en mi cama, eres la princesa de Tijuana y personal en el papers de Ravana. Jala grande ahorita de tu hermana, picante como el jalapeno, dulce y quede brava. Va la chama, ponme, denunrate en mi cama, eres la princesa de Tijuana yzego de La Habana, jalapeno de tu hermana, picante como el jalapeno, dulce y quede brava. La princesa de Tijuana, vamos nomá, me prende Mariano, que nos vamos directito chula pa' mi cama. Répate mi burro, cómete este churro, que yo sé que te fascina, brinca en mi turro. Esto es pa' todas las mexicanas, chilenas y las colombianas, hasta ecuatorianas. Te gusta la lana, mamá ahora chama, nosotros nos quedamos con todo lo que dejo chama. Quiero que modeles el tanga, mueve ese booty, mueve esa nalga. Esta noche te voy a dar la parranda, ripa con hiel y con un cacé fanga. Chama, mueve ese nalga de mi cama, mire la princesa de Tijuana, repa con hiel y aguana. Jalape en la guitarra de tu hermana, picante como el jalapeno, tú sí que eres brava. Chama, mueve ese nalga de mi cama, mire la princesa de Tijuana, repa con hiel y aguana. Jalape en la guitarra de tu hermana, picante como el jalapeno, tú sí que eres brava. El efecto, el efecto. Julián, dile que esté echado la sombra. Pa' los pirobos, este es el filma, el yelico y el dobo, dobo. Este es el remix, pa' todas las princesas. Nico, dile que seguimos con la familia full, pa' que esté chilene. Oye, el chorro, el virus se propaga. Al geni, la fama récord. Geni, la fucking hostia. Ya tú sabes, esto sí quedó cabrón. Geni, la rippa. Con yelico, Gia. Yo gallo, dile que este es el remix. La princesa de Tijuana. ¿De dónde de Tijuana? ¿Con quién? La sombra. Shadow. Mami, montate en el caballo que ya estamos con las herraduras puestas. Dile, Mohamed Serrahan, Jerov, Joe Short Dog, what's poppin'? Ey, nosotros no le metemos malianteo nada más, muñeca. Nosotros te ponemos a romper la loseta también. Kenny. 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 Kenny.